Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. A mí se me hacía raro esto de que la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno del Poder Legislativo, esté en manos del PRI. Y bueno, este año, la Cámara de Diputados, me refiero a Rubén Moreira. Dice Ignacio Mier Velasco, un terzo inicio de la Cámara de Diputados, la 65ª legislatura, la 65ª legislatura, pues. Y luego, pues, buscó información, Mario Delgado, no, él en sus rollos. Y bueno, pues a buscar información, encuentro declaraciones de el sitio oficial del diputado Gerardo Fernández Noroña, y bueno, habla de un acuerdo que habría tenido solamente el propio Ignacio Mier Velasco con el PRI con el PAN, por el obtener no solamente la Junta de Coordinación Política, que la megabancada de Morena, PT, Partido Verde, pues, les hubiese bastado para tener la Junta de Coordinación Política a los tres años, y la mesa directiva, pues, de acuerdo al orden que tocara. ¿Por qué la Junta de Coordinación Política? ¿Por qué la JUCOPO? Ah, porque es donde se toman decisiones interesantes, importantes, para subir temas. Pero todo indica que fue el propio Ignacio Mier Velasco quien habría tenido acuerdos con el PAN, con el PRI, con el PRD, para permitir esta conformación de lo que será la Junta de Coordinación Política. Qué raro que el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados no dé cuando menos una conferencia de prensa, una declaración de los acuerdos que tiene. También, porque repito, bueno, no repito, le digo a usted, y ustedes lo saben, que el PRI, el PAN y el PRD es un bloque de contención a la cuarta transformación. No creo que honren sus acuerdos, pero lo vamos a ver en el caminar. Tuve que checar la información porque, bueno, el PRIAN, el PRIAN RD, uh, celebra por todo lo alto. Tenemos la JUCOPO, Robén Moreira, pues, cabrón con ellos, mire usted. Se rompió la megabancada, la 4T, en San Lázaro, y Moreira presidirá la JUCOPO. No, fue un acuerdo, un acuerdo que alcanzó el PRI, PAN y PRD con el diputado Ignacio Mier Velasco. Esto fue lo que dijeron ellos. Les agradecemos mucho que nos acompañen, la gentileza de estar aquí, que nos ayuden a transmitir un mensaje muy importante para nosotros. Me acompañan, evidentemente, a mi izquierda, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado coordinador Rubén Moreira, y a mi derecha me acompaña el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinosa Cházaro, y queremos decirles un mensaje muy importante, prácticamente en el arranque de esta nueva etapa, de esta nueva sesenta y cinco legislatura, y de la segunda mitad de este gobierno. Primero, nosotros hoy venimos a, de entrada, referendar lo que es esta coalición, esta alianza. La coalición va por México, que como todos sabemos, se tradujo de una coalición electoral, a ahora una coalición parlamentaria, en donde, si bien, como se ha dicho, cada uno de los grupos parlamentarios tendrá su propia agenda política, también existe y existirá, y defenderemos entre los tres, tres, una agenda legislativa común, transversal, en donde defendamos todo aquello que creemos en conjunto que se debe de defender en este país. Creo que también es momento oportuno para, lo voy a decir tal cual, reconocer, reconocer de manera cabal, el que al arranque de esta legislatura, por parte de los demás grupos parlamentarios, particularmente de Morena, existiera la comprensión, el buen juicio, el sentido común de que se respetara la ley, particularmente en la determinación de cómo habrán de componerse y funcionar los órganos de gobierno, en donde habrá, como ya lo dice la ley, una rotatividad de la mesa directiva, por supuesto, pero también existió la voluntad política para evidentemente reconocer que habrá una rotatividad. Bueno, así, también mienten, porque si hay el acuerdo, entonces debieron haberlo dicho ahí mismo, pero bueno, es imposible pedirles, pedirle peras al olvo, estos son prioristas. Ignacio Mier en sus redes sociales dice, hoy se instaló por unanimidad y de manera terza, la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. No cabe duda que la política es la ciencia de todas las ciencias. Enhorabuena por México. Pero si hubo un acuerdo, diputado Mier y Mario Delgado, pues, él en su rollo. Ya en Campeche, pues eso ya está dicho. Aquí está la conformación de la mesa, Olga Sánchez Cordero, nada, pues, lo mismo. Y entonces recurro, pues, al diputado Noroña del Partido del Trabajo, que lo considero más honesto en sus comentarios y de su página oficial, que se llama G.F. Noroña Oficial, pues, extraigo un fragmento de lo que acordaron, porque aquí se dice, a veces, este habla, este diputado, de lo que pasó. Bueno, que hiciéramos la coalición legislativa. Está prevista en la ley y la coalición legislativa mantenía su fracción el verde, mantenía su fracción el PT, pero en conjunto le dábamos a la coalición la mayoría evidente que tenemos mayoría, este, simple, más de doscientos cincuenta y un diputados. Y de esa forma, Morena tendría los tres años la Junta de Coordinación Política. Hubo tensión ahí con la oposición y al final Morena decidió que con intención de sacar las reformas constitucionales, podían ceder la Junta de Coordinación Política, que conmigo no la quisieron ceder, que dijeron que era gravísimo, que Dolores Padirno me amenazó de que no votarían por nosotros y perdían la Junta de Coordinación Política porque era el gobierno, la Cámara y era lo más importante y nada valía más que la Junta de Coordinación Política, pues ahora la cedieron. Fíjense cómo cambian de opinión. Ahora la cedieron, el PRI la tiene este primer año con Rubén Moreira, el segundo año la tendrá Morena con Ignacio Mier, el tercer año el PAN. Y yo creo que Morena tomó una buena decisión en tener la mesa directiva este primer año, porque como lo dije, no debe ganar la revocación del mandato, no debe tener más votos que el compañero presidente se vaya, pero existe ese riesgo. Tenemos que trabajar muy duro, yo insisto compañeras, compañeros, que hay que formar comités municipales de apoyo al compañero presidente en todo el país, para en marzo tener más de 30 millones de votos de apoyo al compañero presidente. Bueno, entonces fue correcta la decisión de que Morena tenga la mesa directiva, pero el PRI tendrá la Junta de Coordinación Política, que Morena decía que era inaceptable perder la Junta de Coordinación Política. Segundo año lo tendrá Morena y el tercer año lo tendrá el PAN, la Junta. El segundo año el PAN tendrá la mesa directiva y el tercer año el PRI tendrá la mesa directiva. Yo les vuelvo a recordar que hace tres años, cuando se dio la instalación de la pasada legislatura, me generó una irritación absoluta ver a un vicepresidente del PAN y a un vicepresidente del PRI ahí arriba, cuando habían sido avasallados, avasallados. Morena tenía una vicepresidencia, tenía la presidencia, y nosotros teniendo la fuerza mayoritaria absoluta, la habíamos avasallado en las elecciones de julio 2018, pues Morena se articuló para tener la mayoría absoluta. Y lo demás no le preocupó, no le preocupó justo que el PRI y el PAN tuvieran dos vicepresidencias, que tuvieran la presidencia de la mesa los siguientes años. No se movió la ley que debimos haberla modificado desde el primer año de la pasada legislatura, hasta que llegamos a la nueva legislatura, se dio la crisis, Porfirio quería seguir, Porfirio Muñoz Ledo en la mesa directiva, no había ánimo en Morena de entregar al PAN la mesa directiva, no se había cambiado la ley, planteamos cambiar la ley para que fuera, este, en todos los congresos del mundo la mayoría absoluta tiene tres años la mesa directiva, que es la junta de coordinación de la mesa, el gobierno del poder legislativo. Aquí no es así, en ánimo de la pluralidad efectivamente se cambió y que se rotara y una serie de cosas, porque el PRI dejó de ser la fuerza hegemónica. No está mal el tema de la pluralidad, pero si tienes una fuerza mayoritaria, pues esa debe ser respetada. En vez de eso, el segundo y el tercer año no modificamos la ley, porque la ley sí prevé que la junta de coordinación quedara tres años en una fuerza mayoritaria. Entonces, es un despropósito que la mesa directiva no quedara también. La ley debió haber previsto esa situación también. Si hubiésemos hecho ese cambio, hubieran dicho que nos estábamos agandallando la mesa directiva, que de todo nos dicen tonterías, los tres años. Entonces, se planteó que fuera proporcional. Pues Morena tenía la mitad, pues año y medio, y luego medio año el PAN, y luego las fracciones PRI y PTE, y a lo mejor hasta alcanzar al verde. Bueno. Hubo presión. Se dijo que no, el propio compañero presidente dijo, no, no se debe cambiar la ley a quien le toque, no es en beneficio de nadie. Quiero mucho a Porfirio, pero no. Le dimos a Laura Rojas la propuesta del PAN, la mesa directiva, y apuñaló hacia el final de su periodo, como era de esperarse. Y luego se dio el tercer año, esto que fue todavía peor, porque el PT tenía la tercera fuerza, y Morena jugó a, pues a darle al PRI la mesa directiva, y se dio. O sea, fue una cosa, un error que pagamos, pues simplemente no, no tuvimos ni el voto de la presid, la quien presidía la mesa directiva, Ataulfo, Patlán. Saludos, ¿por qué demasiadas piedras en el camino para negociar a Borolas? ¿Puedo explicar un poco al respecto? Gracias, cuídese. Entonces, ya comentaré. La verdad es que, este, muy desafortunado que hayamos, entró una crisis severa, acuérdense, fue un jaloneo fuerte la elección de la mesa directiva del tercer año, y no era elección presidencial, no era elección presidencial. El PRI va a tener la mesa directiva en el año de la elección presidencial 2024. 2024. Así está, así está la vida. Yo creo que están haciéndose demasiadas concesiones, peor que en la legislatura pasada, peor. Y voy a poner hoy dos ejemplos, no de concesiones, sino de errores graves el día de hoy, graves, que yo fui el único que reclamé. A cuenta de que en una sesión formal, donde lo único que se va a hacer es instalar la Cámara de Diputados, tomar protesta. Bueno, ya son los temas de la Cámara de Diputados, pero me interesaba el tema relacionado con las concesiones que da el bloque mayoritario, el bloque de la cuarta transformación, al PRI y al PAN. Bueno, al PRD no le va a tocar la mesa directiva, pero a Morena, la Junta de Coordinación Política, le toca nada más el próximo año. En el año de la elección, la Jucopo estará en manos del PAN. La mesa directiva hoy está en manos del PRI. El próximo año está en manos de, hoy la mesa directiva de la Cámara de Diputados está en Morena. El próximo año en al PAN y luego al PRI. Así está la rotación, pero son acuerdos legislativos. Repito, la oposición juega su número, hace su trabajo, promete y no cumple. No va a ser sencillo, no será sencillo que pasen las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso está anticipado. Si Ignacio Mier, si Nachito Mier piensa que porque les dio todas esas concesiones le van a aprobar así porque sí, pues yo tengo mis dudas y en eso también miente el panista este que sale ahí a decir que reconocemos la cabalidad de Morena. No, pues así que no reconoce. Cuando la mayoría le cede a la minoría, muchas concesiones. Ojalá que no se arrepienta a Ignacio Mier Velasco de lo que ya hizo, porque fueron acuerdos, acuerdos que no ha dado a conocer. Por eso le decía, pues tengo que recurrir a otras fuentes informativas para poder llegar. ¿Dónde estuvo el tiro? Bueno, pues en una negociación que se vale en política, la negociación. Pero te van a responder, te van a, van a cumplir, van a honrar la palabra. Es decir, ¿estarán de acuerdo en que desaparezca el INE? ¿Estarán de acuerdo en que desaparezca el Tribunal Electoral o que cambie radicalmente su forma de operar y sus componentes? Muy difícil. Pero bueno, esperemos que verdaderamente cumplan. Amigas y amigos, esa es la realidad. El bloque de la cuarta transformación existe, pero el que toma las decisiones es Nacho Mier, o debo decir, Mario Delgado, son lo mismo. Están informadas, informados, yo regreso con más información. ¿Le parece? Órale pues. Nos vemos.